Silenciano en el bajo Juanito Núñez en la guitarra Jaimot Ofrés en la batería Y Pascual y la Vaca en la composición, acordeón, ángel ¿Había entonces sido una mujer chilena antes o no? ¿No? Estoy feliz de ser esa primera representante Aquí en carne y hueso, compartiendo con ustedes esta fiesta Yo vengo del puerto de Valparaíso, es un puerto de mucha bohemia, de mucho carnaval Les pido también a venir a los carnavales de Valparaíso, que son en enero Yo veo un brujo de aglubir y de calavera champolleta El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca El ronroño de tu boca, todo lo emborracha y fresca Ya lo oíro con el bicho, bala hasta la masa Aquí yo te dejo a ver, ya recuerdo que amarillo Encierra no vuelo al cielo, ya no va, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no va, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no va, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no muero Y es que dan tu cuerpo al cielo, ya no muero Encierra tu cuerpo en cielo, diablo malo, diablo bueno Con su veneno, tu ser como te recorras Encierra tu cuerpo en cielo, diablo malo, diablo bueno Con su veneno, tu ser como te recorras Tu ser como te recorras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!